¡Aquí vamos a entrevistar a nuestro queridísimo Alfredo Ríos, el Commander, que ya está conectadísimo. Amigo, le da mucho gusto saludarte. Me imagino que estás en tu casa ya en Mero Culichi Town. ¡Saludos, amigas! ¡Saludos a las dos! Gracias por el espacio. Claro que estamos en Culiacán. Estoy en mi casa, que es su casa. Y pues aquí viendo todo el programa. Oye, Commander, quiero que nos platiques acerca de este nuevo sencillo que ya tiene 200.000 reproducciones en YouTube. Debes estar muy orgulloso. Pero creo que no tiene nada que ver de dónde vienes, ¿no? Y para la gente que no conocemos el Parral, queremos saber qué significa. Se le dice un amigo de Parral. No lo habíamos grabado. Es de mi inspiración. Es una composición mía. Y yo se le hice a un amigo de allá. Entonces, ahora toda la gente está enamorada por aquellas tierras. Yo contento, de verdad. Y a todo el apoyo que ha tenido la gente, tiene menos de una semana y ya vamos en 200.000. Pienso que muy pronto lo vamos a pegar arriba del millón. Oye, amigo, me da muchísimo gusto que te estés reactivando con los medios de comunicación. Yo sé que es algo que no te encanta. No es tu máximo. Lo sé. Lo sé. Sí, me gusta mucho. Pero toca. Me gusta mucho. Gracias por lo que... O sea, no te lo digo en mala onda, sino que sé que es algo que algunos de repente lo sufren, ¿no? Pero teníamos mucho tiempo sin saber de ti, sin poder platicar, sin que nos puedas poner al tanto de todo lo que andas haciendo. Te veo constantemente en redes sociales y me encanta porque veo que estás trabajando, veo que compartes parte de lo que es tu vida personal, lo que es tu familia, lo que son tus hijos. Y yo creo que eso también se agradece muchísimo porque es algo que has estado haciendo ahorita en estos tiempos tan complicados. Estoy contento, estoy contento, amiga, de verdad, del espacio que nos da la gente en su corazón. Estamos haciendo... Tengo un canal de YouTube haciendo música. Acabamos de salir de un disco que hice en vivo en Zapopan. Ahora vamos a promover este nuevo que se llama Corridos, Caballos y Parranda. Bueno, ahí viene este nuevo tema que se llama Deparral y hay otro tema que viene también próximamente con mi compa Lenín Ramírez. Entonces, pues vienen muchos Corridos y vienen muchas rolas. Yo quiero saber cómo fue la experiencia del video en estos tiempos de COVID. Fíjate que todo cambió, todo cambió. Lo hicimos nosotros, pues obviamente, en un lugar aislado. Nos cuidamos mucho, nos cuidamos mucho con todos los protocolos de seguridad, usarnos, ponernos el gel, la mascarilla, todo lo que se puede porque hay que cuidarnos. Claro, así es, no hay más, amigo. Y de este material que me comentas, a ver, platícanos un poquito, traes alguna otra colaboración, cuántos temas van a venir, ya está lista para salir la producción o ya lo podemos descargar. Cuéntame. Está saliendo poco a poco. Este es el primer tema de mi nueva producción que se llama Corridos, Caballos y Parranda. Después viene uno de un corrido que viene a dueto con Lenín. Vienen rolas de mi inspiración. Vienen alrededor de siete temas. Pero también vienen temas de mi compa Luciano Luna. Vienen temas de mi compa Giovanni Cabrera. Vienen varias rolitas buenas. Y vienen, por supuesto, los corridos de mi inspiración. Buenísimo. Oye, y viene también el TikTok, ¿ya lo abriste? Porque, bueno, eso no puede faltar. Ya todos tienen uno, ¿eh? Sí, estoy haciendo por todos lados, metiéndome en música y promocionando todo lo que hacemos a la par. Y echándole muchas ganas y agradeciéndole a todo el público este apoyo tan grande que nos dan. Oye, amigo, me encanta, te digo, verte, pero además te veo muy bien. Te veo muy delgado. Te veo muy contento. Y me da muchísimo, muchísimo gusto verte tan rozagante.